La nefasta senadora panista, Kenia López Rabadán, quiso utilizar a los videomontajes de funcionarios expristas de Campeche como cortina de humo para distraer del juicio a García Luna. La narcopanista soltó su veneno tras quejarse amargamente de que AMLO es un disque dictador porque supuestamente relegó al Poder Legislativo y al Poder Judicial en la conmemoración de la Constitución del 17 y alegar que en Morena se roban hasta los lugares del presidium. Espeto. Evidentemente, hoy lo que podemos ver del gobierno es nuevamente videos en donde la corrupción impera. Ya recordamos el video de Bejarano siendo la mano derecha de López Obrador. Bueno, pues ahora recordamos a los morenistas de Campeche robándose el dinero. Hoy esos videos obligan a una investigación seria, obligan a que este Senado reflexione el voto que le dio a quien hoy es embajador. Gracias a los votos de Morena finalizó la gritona su artero ataque. Tras escuchar las andeses de la portadora de fisonomía equina, la senadora Antares Vázquez de Morena le aclaró que el pueblo de México hace tiempo que es mayor de edad y exhibió que los narcopanistas recurren a las cortinas de humo para evitar temas como el juicio de Genaro García Luna en Estados Unidos. Acusó a la oposición, moralmente derrotada, de pretender engañar una vez más al pueblo de México con cajas chinas para evadir sus fechorías o temas como el de Calderón Hinojosa. Sin embargo, dijo que ya no pueden porque la gente es mucha pieza. Vázquez aseguró que los opositores se encubren y esconden a su líder espurio, Felipe Calderón, quien resultó señalado de narcotráfico por el exfiscal de Nayarit. Hoy quieren encubrir lo que está sucediendo en Nueva York con el juicio de García Luna, en donde implicaron a su presidente espurio con el narcotráfico. ¿Quién lo implicó? Pues Edgar Beitia, uno de los suyos, ex procurador de Nayarit, nefasto. Ahora sí que ellos se van tropezando con sus propios pasos. Aseveró finalmente para hacer pedazos a la equina Rabadán. Veamos enseguida cómo la senadora Antares Vázquez le cierra la boca a la gritona preferida de Claudio X. González. Muchas gracias, presidente. Primero que nada, por supuesto, reconocer su trabajo y darle nuestro respaldo a usted, a la ministra Piña, al diputado presidente del Congreso mexicano, al diputado Santiago Cril. Es evidente que en Morena se roban hasta los lugares del presidium. El señor López Obrador aspira a ser un dictador y relega al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Pero la gente se está dando cuenta y por supuesto nosotros hoy venimos a decirle a usted, señor presidente, que representa a los 128 senadores, no se deje, no se deje relegar, no se deje quitar el lugar, no se deje orillar por un aspirante a dictador que incluso no respeta ni a sus propios compañeros de Morena. Evidentemente, hoy lo que podemos ver del gobierno es nuevamente videos en donde la corrupción impera. Ya recordamos el video de Bejarano siendo la mano derecha de López Obrador. Y bueno, pues ahora recordamos a los morenistas de Campeche robándose el dinero y ubicándose en el tipo penal que ustedes aprobaron. Hoy esos videos obligan a una investigación seria, obligan a que este senador reflexione el voto que le dio a quien hoy es embajador gracias a los votos de Morena. Concluyo solamente diciéndole, señor senador, usted y todos los parlamentarios de este país merecen el respeto que hoy lastimosamente López Obrador no da. Es cuanto. Gracias, presidente. Yo nada más quiero hacer un llamado de atención al pueblo de México para que vean cómo la oposición moralmente derrotada tiene que estar acudiendo constantemente a las cortinas de humo, las cajas chinas, para tratar de encubrir sus fechorías. Las cortinas pretenden seguir engañando al pueblo de México, nada más que el pueblo de México hace tiempo que es mayor de edad y ya no les creen. Porque hoy quieren encubrir precisamente lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Nueva York, con el juicio de García Luna, en donde ayer implicaron a su presidente Espurio en vinculación con el narcotráfico. ¿Quién lo implicó? ¿Quién lo implicó? Pues uno de los suyos también, Beitia, ex procurador de Nayarit, nefasto. Entonces, ahora sí que ellos se van tropezando con sus propios pasos y el pueblo de México lo sabe. Todas estas cosas, cortinas de humo que ellos levantan, tienen que ver con tratar de encubrir precisamente lo que hacen o lo que hoy va saliendo a relucir. Y ahora resulta que hay gente aquí, de esos a los que traen tripulados, que resulta que también Andrés Manuel manipula el Poder Judicial de Estados Unidos. Ternuritas, ternuritas. El pueblo de México es mucha pieza para tan poca oposición. Ya mi sugerencia es que se articulen, piénsenle tantito, hagan algo útil por el pueblo. No han hecho nada útil por el pueblo desde este tiempo. Hagan algo que los destaque. Digo, pues eso, ahora sí que como consejo, ¿verdad? Hagan lo que quieran, pero si quieren ganar algo, pues cambien su actitud, porque es puro para atrás, puro no, puras cosas en contra del pueblo. Gracias. El gobierno de México ha bloqueado, en el caso de García Luna, solamente 29 millones 920 mil 195, puesto que una de las características de esta trama de corrupción, es que el dinero se lo llevaban a Estados Unidos a través de países del Caribe, principalmente Barbados, en donde la mayor parte del dinero se fue rumbo a Miami, Florida. Entonces, ellos no tenían recursos en el sistema financiero mexicano, sino que usaron el sistema financiero para sacar los recursos que cobraban. En los contratos que García Luna promovía, que se hicieran con dependencias públicas de México. Se llegó incluso al extremo de que al gobierno de la Ciudad de México le cobraron una cantidad relevante por un reconocimiento de adeudo de un contrato que nunca fue firmado y que no existió jamás. Ayer el director editorial de El Universal salió a decir que yo era el que estaba promoviendo todo esto. Yo, yo con Ken Salazar, nunca he hablado del tema con el embajador de Estados Unidos, desde luego ni con el presidente Biden, por una cuestión de decoro, de principios, de independencia. Pero este señor se atribuiría a decir que todo lo que está pasando en Estados Unidos, este juicio tiene que ver conmigo. Imagínense, se trata de la autoridad judicial de Estados Unidos, porque todavía si se tratara de la fiscalía en México, que es independiente, que es autónoma y que ni siquiera me atrevo a darle instrucción, como tampoco aquí lo acabamos de hablar en el caso del Poder Judicial. Este, ni siquiera me atrevo aquí, ¿cómo voy yo a tener el control del Poder Judicial de Estados Unidos? Gobierno de México. Las políticas populares. De la revolución rusa y del establecimiento del Estado de bienestar en los países europeos. Es decir, la revolución no se había olvidado, seguía siendo enseñanza y continuaba como guía y orientación en el quehacer social. Solo la demanda de democracia había quedado como asignatura pendiente. Pero insisto, en el terreno de la justicia, el contraste con la opresión y el clasismo porfirista era verdaderamente notable. Gobierno de México.